Como estaba estipulado en el programa de festividades, este pasado fin de semana se desarrolló la quinta carrera pedestre Richard Mejía Torres, actividad deportiva que estuvo organizada por la Comisión de Deportes del municipio y Liga Deportiva Cantonal de Calvas. Se pudo evidenciar gran participación tanto de niños como jóvenes quienes estuvieron presentes en esta importante actividad deportiva. Un sano orgullo el cumplir una jornada más, una edición más de esta competencia tradicional ya en nuestra ciudad. Es por eso que primeramente yo quiero agradecer a quienes han hecho posible la realización de este evento. Para la familia Mejía Torres, familiares de Richard Mejía del homenajeado, quienes año a año vienen colaborando económicamente para poder llevar a feliz término esta competencia. A nombre de la familia Mejía Torres, para expresarles nuestro más grande agradecimiento a aquellas instituciones y personas que han hecho posible que esta competencia pueda realizarse. Especialmente al ilustre municipio del Cantón Calvas, a Liga Deportiva Cantonal de Calvas, a todos quienes han estado al frente de la organización de esta competencia. A agradecerles a todos los competidores y las competidoras que han venido de diferentes partes de la provincia, de diferentes cantones, de diferentes ciudades como de Machala, de Cuenca. Agradeciéndoles por este aporte, un granito de arena en venir a representar a su ciudad en esta competencia, valga la redundancia que cada año va cogiendo más valor y más tradición. En esta ocasión se han evidenciado algunas actividades deportivas de mucha valía, las mismas que se han organizado por motivo de las festividades del Cantón Calvas. Fue así como la mañana de este pasado sábado se realizó la quinta carrera pedestre, denominada Richard Mejía Torres. Con imágenes de Fabián Flores, Jackson Rodríguez, Cariamanga TV.